Hola Tecnofanáticos, ¿cómo están? Soy José de Tecnofanáticos.com Me he pedido a muchos de ustedes, aquí les traigo el desempaquetado del celular inteligente Ulefone B Pro Este terminal ha sido enviado por medio de la compañía MyEfox.es Vamos con el video Vamos con la parte bonita y ver que es lo que se incluye dentro del paquete fuera del celular Acá tenemos el terminal con su respectiva batería ya colocada en el terminal Vamos a ver por acá que tenemos Un protector de pantalla Y acá hay dos cajas Vamos a hacer esto mejor Tenemos acá un manual de usuario Vamos a dejarlo por acá Por acá tenemos el conector a la pared Que hay que comprar aquí un adaptador Debido a que son planos Las entradas, vamos a ver Luego acá tenemos el cable USB, micro USB O sea, viene con lo justo y necesario para poder cargar tu dispositivo Y eso sería todo lo que vamos a encontrar nosotros en la caja de este celular Y lo que vamos a hacer como siempre es retirar la laminita frontal Esta que me dice José, retírame Listo, ya está Ahora sí vamos con las especificaciones Y luego darle la respectiva prendida a este terminal A simple vista puedo decirles de que el celular está muy bien construido Se siente premium cuando ustedes lo tienen en la mano Todo el borde es de metal La parte posterior es de plástico Y lo que vamos a encontrar en los costados es lo siguiente Vamos a tener el botón de prendido en el lado derecho En la parte superior vamos a encontrarnos con la entrada del auricular de 3.5 milímetros Y la entrada micro USB para poder cargarlo Luego vamos a tener en el lado izquierdo los botones de volumen En la parte inferior nos vamos a encontrar con el micrófono En la parte posterior vamos a tener la cámara, el flash en LED Y en la parte posterior inferior el parlante Y en la parte frontal pues la cámara, los típicos sensores Y en la parte inferior los botones capacitivos Las especificaciones son las siguientes Vienen con el sistema operativo Android 4.4.4 KitKat La pantalla es de 5.5 pulgadas IPS con una resolución de 1280 x 720 con 267 ppi El procesador es un MTK6732 Cortex-A53 a 1.5 de hercios De 4 núcleos a 64 bit El procesador gráfico es un Miley 4760 2 GB de RAM 16 GB de memoria interna expandible Por medio de ranura micro SD está 32 GB La cámara posterior es de 13 megapíxeles Con una apertura f2.2 capaz de grabar video a 1080p a 30 fotogramas por segundo Y incluye un flash en LED La cámara frontal es de 8 megapíxeles Conectividad Wi-Fi Bluetooth 4.0 GPS Soporte de redes 2G, 3G, 4G LTE La batería es de 2600 mAh El grosor es de 8.8 milímetros El peso es de 160 gramos Y el valor es de 155.99 euros Y como les comenté ustedes lo van a poder conseguir por medio de la página web myephox.es Ahora vamos a aprender el equipo Como ustedes saben yo ya he realizado eso para poder descargar algunas aplicaciones Ya para el revisado Simplemente acá vamos a mostraros un pequeño avance El equipo tiene un parecido al OnePlus One En cuanto al diseño Y listo Vamos a ingresar a nuestro escritorio Vamos a ver Perdón Vamos a ver como andamos De lo que es iluminación Estamos a full Y acá vamos a encontrarnos con una franja Que nos va a mostrar las aplicaciones que hemos estado utilizando recientemente Vamos a Chrome Y aquí vamos a poder ingresar a el comercio En este caso me parece que lo tenemos en versión web En toda versión móvil Y todavía no se ha descargado En su totalidad Todavía sigue en la descarga Ya está Entonces ahí ustedes pueden ver que nos vamos a encontrar con unos pequeños lags Pero de todas maneras vamos a poder ingresar Por ejemplo vamos a cualquier noticia Vamos a esta de acá Ups perdón Entonces ahí ustedes pueden ver que ingresa rápidamente a la noticia Vamos a ir a Tecnofanático Y van a poder también ver la descarga nuevamente Y ya está Entonces vamos a poder navegar sin problema El doble clic funciona rápido La ampliación también Y ya está Y listo Entonces en este caso ustedes pueden ver de que responde bien Luego vamos a encontrarnos con que si queremos ingresar a los widgets Aquí vamos a tener la variedad de widgets que tenemos disponibles para este celular Luego en caso de que quieran cambiar el wallpaper Ustedes van a verse con una variedad tremenda de wallpapers Que más tenemos por acá Si queremos armar folders también Y Tenemos preferencias En caso de que ustedes quieran ingresar a esa área También vamos a tenerla desde Esta ventana Y que más por acá Todas nuestras aplicaciones Y en caso de que quieran ver todo lo que ustedes tienen De las apps Ya sea que vienen por defecto De las que hemos descargado Pues también vamos a tener esa opción Entonces esto es un pequeño adelanto De lo que vamos a encontrar en este terminal El Ulefone B Pro Se ve muy interesante Y como les digo Las especificaciones no son para nada mal Es lo básico Que uno puede pedir un celular de gama media Como este de acá Y más adelante como les digo Vamos a tener el revisado completito Donde vamos a hablar también de la cámara Que estoy con ganas de probarla Para ver que tal resultado nos va a arrojar Y eso sería todo Ya sea en caso de que estén interesados en este producto Desean saber un poco más de este celular inteligente Y abajo de este video en la descripción Vamos a dejar el link La empresa que lo distribuye es MyEfox.es Ojalá que les haya gustado este video No se olviden de hacer clic en el dedito para arriba Caso les haya gustado No se olviden de suscribirse a nuestro canal Seguirnos en nuestras redes sociales Tanto Facebook, Twitter, Instagram y Google Plus Mi nombre es José Tecnofanatico.com Y nos vemos en un próximo video Chao, gracias